cómo les va mire les vamos a mostrar los regionales de esta casa que se llama acá les voy a mostrar miren regionales del jardín acá están los productos del monasterio del siambón acá tienen dulce de leche zapallos en almíbar dulce de cayote en diferentes tamaños fíjense esta casa de regionales espectacular vengan acá y van a comprar todos estos productos fabulosos y acá les voy a mostrar estas telas que también venden que ya las hemos llevado y son fabulosas y todos estos dulces fíjense lo que son todos estos dulces impresionante recuerden entonces vengan acá regionales del jardín está enfrente de la casa histórica y muy cerca de la catedral del arcángel miguel que les mostramos antes terminamos con los manjares del siambón espectacular atención excelente